Bueno y ahora hablemos de Naomi, ella tiene 10 años y su abuelito Héctor se quieren tanto, ellos dos son como inseparables dicen en el pueblo y es que trabajan juntos incluso con tal de compartir cada vez más minutos. Bueno eso dicen y es que ella quiere aprender la labor que él desempeña y por eso ahora les dicen los tromperos. Don Héctor y su nieta Naomi son inseparables. Siempre se les ve jalando madera por las calles del Tejar del Huarco. En su taller se ha construido la felicidad de miles de niños por 32 años. Don Héctor y la pequeña Naomi son los tromperos del pueblo. Hace como 20 años yo empecé a hacer trompos, me gustó las tradiciones, entonces seguí. Los niños venían preguntando por un trompo y entonces empecé poco a poco y ya en resumen de cuentas hice total cantidad de trompos. Y mi nieta me ayuda a andar en la carreta, a traer la madera. A mí me gusta andar con mi abuelo en la carreta, vamos a traer la madera para hacer los trompos y los yoyos para los niños de aquí del barrio. Naomi nunca se despega de su abuelo y está aprendiendo a construir juegos tradicionales, como los famosos trompos. Y los yoyos. Para mí es un orgullo estar con mi abuela ayudándole en el taller. Yo llego y le envuelvo a los yoyos, le dijo los trompos, le ayudo a poner los clavos a los trompos y le ayudo a lo que él necesite. Me siento gozoso cuando mi nieta me dice, abuelo le ayudo a hacer trompos, a lijar los trompos. Para mí es una satisfacción grande porque me siento orgulloso de que ellos aprendan también. Y en resumen de cuentas es bonito enseñar para que ellos aprendan y el día de mañana que ellos sigan la tradición de los trompos. Son más de 500 mil trompos que don Héctor ha fabricado en toda su vida. Gracias a eso lleva el sustento a casa y pudo construir su hogar. Y ya eso es práctica, ya a esos dos años dan la práctica. Calculo que dos trompos los hago en un minuto, minuto y medio, un aproximado minuto, minuto y medio. Y sí, la cantidad es grande en la fabricación de trompos. Los niños siempre lo buscan para adquirir uno de estos bailadores. Cuecos tradicionales que este evanista no quiere que se pierda. Don Jorge le está enseñando a Naomi cómo dormir los trompos. Y quizás algún día aprender el oficio que destaca a esta familia de tromperos.